Unos abogados y me indicaron que en la constitución política hay una parte de las cuales respaldan a los ciudadanos. ¿Pero esto qué significa? No lo entiendo. Significa que de todos los peruanos que votan en la segunda vuelta, si dos tercios de ellos votan viciado, blanco o nulo, se estarán convocando a nuevas elecciones. Así que ya saben, esta vez si hagamos las cosas bien, difundan este video por favor. Es una campaña que utiliza la plataforma virtual de Facebook, Twitter y hasta TikTok. Electores disconformes con los dos candidatos que disputarán la segunda vuelta. que invocan a la ciudadanía a votar viciado o en blanco el próximo domingo 6 de junio. Debemos de contribuir al voto en nulo o el voto en blanco para superar de esa forma los votos válidos y que declaren la nulidad de estas elecciones. Mensajes que han ido en aumento en los últimos días, con el único pretexto de declarar nulo todo el proceso de elecciones en el país. Pero se podrá hacer. Hay una causal que se debe cumplir para que se anule una elección. Esto es que los nulos y blancos deben ser al menos el 66% de los votos, las dos terceras partes del conjunto de votos. En el Perú, esta herramienta, pese a existir y ser constitucional, nunca se ha podido utilizar. Y es porque el electorado no ha podido cumplir con el límite establecido de votos viciados o blancos. En el 2016 alcanzaron solo al 7%, el 2011 6.8%, el 2006 8.5%, el 2001 13.8% y la segunda vuelta, cuando se retiró Toledo y mucha gente mandó la consigna de no votar o votar nulo y blanco, llegó al 31.1% en la reelección de Alberto Fujimori. Pero, ¿qué sucedería con los candidatos si el electorado supera el límite de votos blancos o viciados? ¿Se retiran del proceso o vuelve todo a foja cero? Si se anula la elección, se realiza nuevamente una elección con los mismos candidatos. Entonces, la finalidad de la anulación de la elección tampoco se cumpliría. No es que el proceso vuelve con los 18 candidatos, sino queda en segunda vuelta con Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Efectivamente, porque lo que se estaría anulando sería la segunda vuelta. Dicho esto, analizar mejor las propuestas para elegir bien a uno de los dos candidatos que intentan llegar al sillón presidencial.